¡BARRIO! Barrio, barrio, con el morro, que está de poca, que está de poca, probando, 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 barrio, aquí andamos de vueltas en mi podcast, aquí para que todos los que lo quieren oír y para todos los que me dicen, morro, pues haz más podcast cada rato, bueno pues, pues ahí les vamos. Este, en el que voy a platicarles que mi carnala anda bien contenta, bien contenta, ya tiene novio y no es el primero, ¿eh? Bueno, de hecho creo que ya ha tenido como 20 o quién sabe y hasta más, la neta, ¿eh? Pero este sí es el bueno, ¿eh? Bueno, yo digo pues porque se ve que este sí la quiere, la neta. Le compró un iPad, imagínense, yo vi cuando se lo trajo, vi cuando se lo trajo y le dijo, ahí está mija, le dijo, para que se entretenga. Y la neta es que sí se entretiene, ¿eh? Sí se entretiene con su iPad, un montón. Es más, nunca la había visto tan entretenida, porque como que se lo compró robado, quién sabe, pero tiene como dos semanas, todavía no encuentra el modo de abrirlo, ¿no? Pues ahora sí que se entretiene, ¿eh? Bueno, pero bueno, el detalle es lo que cuenta, no se la curen. El detalle es lo que cuenta. No es el primer novio detallista que le toca a mi carnal, a lo que sea y cada quien. De hecho el meño, el meño le daba detallones también. No, no le daba, la verdad, nunca vi, pero sí, la neta la tenía bien contenta, ¿eh? Y no dejaba de hablar de él, no, hombre. Ya hasta se iba a hacer un tatuaje con su nombre, ¿eh? Hasta un ojo se iba a pintar meño y así la O era un ojo, un ojo de él. Tipo como, hazme cuenta como los ojos de Belinda, ¿verdad? Que se puso Lupillo, pero no más que como al meño el ojo derecho se le iba a cotorrear, no, pues mejor no más tatuarse el bueno, ¿verdad? Bueno, pero al final, pues, terminaron antes de que alcanzara a juntar para pagarle al tatuador, menos mal, la neta. También tuvo otro que, si no mal recuerdo, era joyero. Ah, sí, sí, trabajaba ahí en el ciapa, o sea que escarbaba los joyos para poner las tuberías. Hombre, eso era bien buena onda, la neta, bien buena onda, no más que, pues le iba a la América, chale. Y un día, irá, en un clásico, se puso bien borracho y, ¿qué crees? Se deschavetó, se deschavetó bien gacho porque, pues, iban perdiendo, ¿verdad? La América iba perdiendo y mi carnala le hacía burla, ¿verdad? Eh, va perdiendo la América, ¿no? Que la América no la arma y así. Y en una de esas, ¡zas! Que le suelta un sopapo, irá, con una chiva de peluche que tiene mi carnala ahí en su cama. Mmm, no, no, no lo hubiera hecho el compa, la neta, ¿eh? No hubiera hecho eso porque, por algo, a mi carnala le dicen en el gym, la chiva por rayada. Y no está tan rayada, la neta, o sea, está gordita, pero tiene unos brazonones de Schwarzenegger. No, ya se imaginan cómo le fue al vato, ¿verdad? No, no, ya no sabía si le dolía más haber perdido el clásico o los tres dientes que perdió. Y al otro día los encontró mi jefa mientras trapeaba, no manches. Bueno, yo sí me acuerdo de muchos, o sea, pero el que sí le gustaba más, por lo menos a mi jefa, panuero, era el foco, chale, ajá. Sí me acuerdo del foco, chofer de la ruta 275, que nunca nos cobraba, nunca le cobraba a nadie de la familia, ¿verdad? No, no, no. A mi carnala irá, hasta le tenía un banquito de madera, así chiquititito, ¿verdad? Y para que no se lo fuera a comer por ahí en un salto, ¿verdad? En un bache o algo, pues le daba sus cojines, sí, le daba sus buenos cojines. Esos que él usaba, pues en la espalda, ¿verdad? Y en las sentaderas, para aguantar las horas y horas chofereando, ¿verdad? Esos, hombre. Todo iba bien con el compa foco, la neta. Yo ya hasta le decía cuñado, pero ¿qué creen? Un día que veníamos con mi jefa de la clínica, ¿verdad? Porque se puso mala del riñón. Pues mi carnala no avisó y cuando nos subimos al micro, el foco estaba bien prendido manejando con una mano y con la otra traía bien aperingada a una morra. Por un momento, mira, la neta yo pensé que sería un mono de ventriloco, ¿verdad? Porque la mano ni se le veía a mi cuñado, la neta, ¿eh? Y la morra, mira, nomás estiraba el cuello así como gallina, movía la cabeza y alzaba las cejas, así como mono de titino, la neta. No, hombre, pero mi carnala, chale, nomás la vio, agarró el banquito y de dos bancazos en el mero lomo la bajó del camión, la neta, ¿eh? Al foco le sudaba la pelona, le sudaba la pelona bien gacho y, mira, el sudor le escurría porque, pues, ya sabía, el poder de los brazotes tamaño pierna de mi carnala, ¿verdad? Y de un cachetadón, ¡zas! No, hombre, casi lo saca por la ventanita del micro. Pero, neta, unas doñas argüenderas que iban de pasajeras se burlaban, ¿verdad? Le decían al foco, ¡Ándele, viejo, cochino, pelón! Y el foco les contesta, pues si esa adivinanza es el pi... Bueno, 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 pero antes de que pudiera terminar la frase, mira, un frasco de Nivea que cubría una luz así brillante de arriba del tablero, le apagó la luz, pero al pobre foco, la neta, en la mera cabeza, ¿no? Lo bueno es que estábamos a dos calles de la clínica y, aunque le dieron como sus 10 puntos en la mera cabeza, pues quedó... quedó bien. Bueno, quedó como balón de... americano, la neta. Quedó como... como balón de fútbol americano, todo remendado, pero, pues, menos mal. Y, pues, terminaron, mi carnala y él, ni moque, ¿no? ¿Verdad? Luego, de ahí vino... otro exnovio, ¿quién se...? ¡Ah, pues el checo! Checo el guapo, el de la frutería, que era casado, ¿verdad? Pero cuando lo conoció, pues ni tiempo le dio de preguntarle, ni tiempo le dio de preguntarle. Mira, yo estaba distraído comprando unos bolis de leche, cuando mi carnala le dijo, medio kilo de naranja, por favor, le dijo. Y el vato que le pregunta, ¿vienes cogidita? Y ella se puso roja. Roja, roja, se puso, se quedó callada por unos segundos, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Y checo el guapo, pues él la veía, yo me asomé desde lejos, mira, la veía, no sé cómo. Como cuando mi perro está esperando que a mi jefa se le caiga un pedazo de carne al piso, ¿verdad? Y luego después se hace menso así, para ver si se le olvida a mi jefa y ¡zas! Sobres, así, igualito. Y bueno, pues para no hacerles el cuento largo. Esa noche, este compa, checo el guapo, pasó por mi carnala en su camionetón, una camionetona de la Ford. Ay, ese sí me gustaba mucho para ella, la neta. Sí me gustaba mucho para ella porque cuando echaba el lío aquí afuera, mira, bastaba que uno se acercara por ahí y él te daba que cinco, que diez, ¿verdad? Para que te fueras a comprar algo a la tienda. Órale, morro, mira, vete a comprar algo a la tienda. Una vez mi semana me salió de 120. Imagínate, pero bueno, también terminó con él, que porque era bien volado con las clientas y no sé qué. Y además, pues ya les dije, estaba casado el compa, pero bueno, este de ahora, este novio que trae ahora, la trae bien contenta. Y yo creo que este está bien, la neta. Es un poco serio, un poco serio, ¿verdad? Pero solo porque acaba de salir de la penal y pues no tiene muchos amigos, la neta. Pero ya tienen trabajo y hasta una bici tiene, ¿verdad? Bueno, en otro podcast les voy a platicar cómo le fue a mi carnala con este vato, a ver si se casó, a ver si no, a ver qué trae, ¿verdad? Pero por lo pronto, saludos. Vamos a mandarle saludos a todos los que me escriben a mi Instagram, arroba, el morro oficial, guión bajo, pa' mandarme historias del barrio, ¿verdad? Me mandan sus historias pa' yo decirlas por mensaje directo, ¿verdad? O también, si nomás quieren mandar saludos, o sea, bueno, que les mande saludos, pues también, qué chido, ¿eh? Como el Diego Belester, que le manda saludos pa' toda su familia en Santa Clarita, California, y también en Michoacán. O sea, pa' los que viven con él en Santa Clarita y pa' los que dejó en Michoacán. También, él dice que quiere el podcast a diario. Órale pues, mi Diego. También un saludo para un morrillo, que se llama Javi, de parte de su jefa, Manuela, y también de su jefe, Esteban Armenta. Esteban Armenta en Aguascalientes. Y un saludo también para... Ah, para Mía Palos. Mía Palos y también Papi Tus Palos, porque son fans del morro, dice su jefe. Son bien fans tuyos, mi morro. Dice su jefe Mario, que escuchan en Spotify. Este, y dice, ya regresaron a clases aquí en Dallas, Texas. Bueno, les mandamos saludos hasta Dallas, Texas. Y otro también pa' Víctor Manuel González, Hurtado, de Unión de San Antonio, Jalisco. Bueno, buena onda pa' todos. Gracias que se comunican y que quieren sus saludos y que oyen mi podcast también, ¿eh? Bueno, y vamos a la información, porque en Querétaro, un compilla se hizo bien viral en TikTok, porque, pues, le dio sueño en el cine y lo dejaron encerrado. Bueno, esta nota me la mandó FlorecitaMG, arroba FlorecitaMG, y dice, ahí te va mi morro, a ver si es cierto que la dices. Ahí está, ahí está, como de que no. Bueno, pues así como lo oyen, el compa del que les voy a hablar había ido, tal vez, no sé, después de la chamba, ya bien bofeado, ¿verdad? O quién sabe, a ver una película, él solo, ¿verdad? No porque no tenga novia o amigos, ¿verdad? No, no. Hay gente así. No, neta, hay gente así. Mira, mi primo, no se pierde ninguna película, ninguna que pongan en el cine. Mira, ahorra todo y todo se lo gasta en sus boletos. Y como ya ven que sale re caro comprar para, pues, para guzguear ahí en la tiendita, de ahí del cine, pues, se inventó una bolsa que se pone ira desde el cuello, así por enfrente, como si fuera un mandil. Pero él lo rellena con palomitas, un sándwich, dulces, un paquete de emperador, una coca en bolsa, este, hielos. Hielos también ponen una Ziploc, este, una bolsa de chetos, y hasta limón partido y pa' que amarre ira un bote de tajín y su botella de valentina. No, hombre. En el cine ira, lo ven venir y ya lo reconocen. Ahí viene el gordo del toro, le gritan, ¿verdad? Ahí viene el gordo del toro. Pero lo que no saben es que él no está gordo, está re flaco y tampoco se apellida así, ¿verdad? Solo que nadie se las huele de lo que hace, la neta. Pues pa' ahorrar, ¿verdad? Pues pa' ahorrar. Ya ven que en el cine de las palomitas ir a unas palomitas y una coca cuestan más caro que lo que te saldría ir a ver a todos los actores de la película hasta su casa, no manches. Bueno, pues, ya me estoy desviando. Lo que les quería decir es que Mike Sánchez Oficial, así se llama el vato, búsquenlo, arroba Mike Sánchez Oficial, ¿verdad? Este compita, el encerrado, decidió ir solo al cine. Y como a veces pasa, la película, da sueño, ¿verdad? Y no, hombre, este compa, se acomodó, así como que no quiere la cosa, se acomodó, así como, así como Dios lo trajo al mundo. No, 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 no. Encerrado no, o sea, así como se acomoda uno cuando todavía no le sales de la panza a tu jefa, ¿verdad? Cuando todavía no naces, bueno, así era, así se acurrucó y así hecho bolita, pues bien a gusto, se quedó dormido, ¿verdad? A gusto, bueno, a gusto él, ¿verdad? Porque los que sí estaban viendo la película, no, en una escena donde la novia le va a dar un beso al mero protagonista antes de que se ahogue y se muera para siempre, ¿verdad? Que escuchan, no, ¿cómo habrá sido el ruido que unas doñas que sí habían aprovechado la promoción del 2x1, ¿verdad? En entrada, no, me saltaron de su asiento, saltaron de su asiento pensando que era un monstruo, ¿verdad? Que, no sé, que se comería al guapo de la película o no sé, pero en él era mi compa, era mi compa el Mike roncando como escape de camioneta de mi tío Chemo, chal, así era, no, no, ya no sabían si estaba temblando en la sala o qué, pero bueno, uno nos explica cómo es que lo dejaron ahí encerrado los trabajadores del cine con esa roncadera que tenía, pero bueno, así fue, él mismo, o sea, el mismo Mike en su cuenta de TikTok lo grabó todo y explicó que cuando despertó pues se sacó de onda al no ver a nadie, ¿verdad? Chale, todo apagado, así, y entonces, primero no sabía qué onda, pero ya luego dijo, ay, pues estaba yo en el cine, no manches, luego cuando ya entendió bien qué pasaba, pues se puso peor la cosa porque se vio encerrado en el cine de la plaza, encerrado, bueno, su TikTok en el que se la está curando del mismo por lo que le pasó, se viralizó, bien viralizado y ya tiene millones de reproducciones, muchos ya le escribieron, le escribieron, pues te hubieras hartado de palomitas, compa, y de refresco gratis, bueno, un refresco si trae en la mano de los grandes y otros le mencionaron, no, pues la neta no sé si reír por la historia, compa, o llorar porque no tienes con quién ir al cine, no manches, bueno, finalmente el Mike se recostó un rato ahí en un sillón del lobby del cine, ¿verdad? hasta que el señor del aseo llegó y pues lo dejó salir, no, compa, es que me quedé encerrado, ¿cómo? ¿verdad? Algunos piensan que todo fue preparado nomás para ganar fama en el TikTok, pero bueno, si así fuera, pues le salió bien al compa, ¿eh? porque unos dicen, ¿por qué no llamó a la policía? ¿por qué en vez de estarse grabando no llamó a la policía, ¿verdad? Pero bueno, hasta el más melolengo se le ocurriría, ¿no? Por ejemplo, hasta un chango, porque este changuito que también se hizo viral, pero este en otro lado, por haber llamado al 911 desde un zoológico en California, ya sé que no se la van a creer, pero como lo oyen, esta historia es real, esta historia del barrio me la mandó Leticia Chinas desde Ventura, California, Ventura, California, y bueno, la neta está muy cura porque ya la operadora de emergencias de una oficina del 911 dice que el sábado en la noche recibió una llamada y cuando comenzó a hacer preguntas así, ya sabes, ¿no? Este, sí, 911, ¿cuál es su emergencia? ¿verdad? 911, y entonces, así, pues no le respondían, oiga, ¿cuál es su emergencia? está llamando al número de emergencia, ¿verdad? como era un celular, pues le llamó de regreso, nadie contestaba, luego le mandó un texto, ¿verdad? mensaje de texto y todo y nada, así que pues, alarmada, decidió darle una mordida a su dona de Krispy Kreme y luego una buena tomada a su café y mandar para pronto a las patrullas, ¿verdad? Patrullas, todas las unidades que estén cerca de aquí, de esta, del 3424, 2826, córranle, y se fueron rastreando la locación, pues del celular, ¿verdad? así como, como en el GPS, ¿verdad? y la señal los llevó hasta el zoológico, un zoológico que se llama Zoo to You, Zoo to You, que está cerca de Paso Robles, allá en California, es una reserva de animales, ¿verdad? que con las sirenas, por cierto, las sirenas que las traían prendidas, pues claro, era una emergencia, despertaron a todos los animales, no hombre, comenzó la gruñidera, comenzó la ladradera, la gritadera, así, la maulladera también, y así, todo lo que acá venera, pues, todos los animales, todos, se asustaron y se levantaron, ¿verdad? el león, luego, luego, calmando toda la manada, aguanten compas, aguanten, así, rascándose la melena, no pasa nada, hombre, la jirafa, asomándose por encima de la barda, ¿verdad? son unos policías, no manches, qué pasaría, y así, todos los animales, pasándose la voz, ¿verdad? bien escamado, por fin, bajó de su patrulla, el chido de la policía, y comenzaron a investigar, ¿verdad? y luego de revisar todo, y de que despertaran a los encargados del zoológico, que ni con eso despertaban, pues pasaron revista, ¿verdad? y el más calladito de todos los animales, era un changuito capuchino, un changuito capuchino, que se lo ha de haber tomado doble, el capuchino, ¿verdad? porque andaba muy inquieto el changuillo, y así fue, como lo sacaron a balcón, de que él había sido, porque el celular que usan para hacer llamadas así, de la chamba, pues, se había quedado en un carrito de golf, ¿verdad? un carrito de golf ahí, que usan para llevar chescos y eso, y pues hasta ahí llegó el changuito, que se llama Ruth, se llama Ruth, así, no Ruth, no Ruth como mi tía, no, se llama Ruth, así como una ruta, y picándole y picándole, el changuillo, llamó al 911, ¿cómo le fue a atinar, verdad? al 911, bueno, en vez de castigar al mono, por lo que hizo, los dueños del zoológico, ya le ofrecieron jale al chango, ¿verdad? porque resultó estar más vivo, más alerta que el que cuida a los animales, no manches, que lleva días buscando su celular, y lo encontró el changuillo, no te pases de lanza, bueno, no, no, pero sí es cierto, sí pasó la neta, sí pasó, no lo de León ni nada, pero sí del, de que el changuillo, llamó al 911, se manchan de mole, bueno, y continuando, con las redes sociales, continuando con las redes sociales, el invento del siglo, ya llegó, un negocio nunca pensado, hasta ahora, pero que será, sin duda, muy pronto, patentado, por mexicanos, que ya lo hicieron famoso, en el internet, mira, se trata del primer gym, senaduría, un gimnasio, que también es senaduría, al mismo tiempo, ya es toda una realidad, en redes sociales, se comenzó a hacer bien viral, esta historia, que a mí me la mandó, mi amiga la Fairfit, arroba la Fairfit, que ya la sigo en Instagram, ya hasta se la pasé a mi tía, para que haga los ejercicios, que ella pone, y toda la cosa, por la historia, que me mandó, arroba la Fairfit, muestra un video, primero, en el video, están unas personas, pues bien entradas, así en sus ejercicios, se da, levantando pesas, se da, haciendo, pues sus ejercicios, bien concentrados, la toma, se va moviendo, entre cada uno de ellos, se da, aparece un vato, ahí levantando, acá, sus, sus pesas, y luego una morra, así como, en un banquito, se da, y de repente, empieza a oírse, el chisporroteo, del aceite caliente, da, aceite caliente, uno se pregunta, da, y tú piensas, ah, pues ha de ser el gordito, ese que está ahí atrás, quemando grasa, no, con esa rutina, así, quema grasa, y da, hasta se oye el aceite, pero en él, la toma, sigue mostrando, el interior, de ese gimnasio, bien equipado, con todos los fierros, y toda la cosa, hasta que se detiene, en una doñita, con su mandil, torteando, bien a gusto, y aplastando sopes, así de las orillas, y ahogando, flautas en aceite, bien caliente, y bien rico, no te manches de mole, neta, ¿a poco no han visto, la, no, no, está bien viral el video, no te manches de mole, que mejor motivación, verdad, que mejor motivación, para los que les gusta, un buen pozole, verdad, los que no perdonan, una orden de tacos dorados, con mucho repollo, y salsa verde, para los que no, dejan ir, una buena tostada de pata, copeteada de lechuga, y mucho limón, verdad, para todo aquel, que al final, se echa en su buena jericaya, con mucho de lo quemadito, de arriba, hasta se me antojó, no manches, ay, bueno, si o no, si o no, mira, mi jefa se la curó, mi jefa, luego luego se la curó, al ver el video, pero es un buen negocio familiar, el hijo, entrenador, él adelgaza a la clientela, y su jefita, pues los engorda, así nunca se acaba el negocio, verdad, además, para qué gastar en dos locales, si ya tienen uno, ahí bien amplio, y toda la cosa, no manches, a partir de ahora, de mí se acuerdan, de mí se acuerdan, hasta los gimnasios más famosos, así los más fresones, le van a entrar a la nueva moda, porque, ahora la moda fit, dará paso, a la moda fat, verdad, o más bien, fat fit, o, fit fat, como sea, más equilibrada, pues la cosa, ¿verdad? Es a lo que yo le llamo, una dieta balanceada, la neta, la neta, el video lo posteó, primero, Juan Calderón, 265, búsquenlo en TikTok, arroba, Juan Calderón 265, para que lo vean, ya tiene más de 7 millones de vistas, no, ahorita debe tener más edad, yo creo, y una abuelita, cambiando de tema, una abuelita, bien buena onda, que apareció, estropajeando con agua y jabón, la laptop de su nieto, se mancha de mole, bueno, también se está viralizando, en todo el mundo, pobrecita, no la critiquen, no la critiquen, pobrecita viejita abuelita, al contrario, deberían reconocerle, que solo piensa, en cómo ayudar, pues, a su nieto, ¿verdad? Estaba ayudando a su nieto, esta historia, me la mandó Luis Felipe Cortés, desde Las Vegas, Nevada, saludos hasta Las Vegas, y bueno, en el video, la doñita, aparece irá, bien hacendosa, en el patio de su casa, muy hacendosa, frente a la computadora laptop, de su nieto, tratando, pues, por todos los medios, de sacarle un virus, ¿verdad? Estaba tratando de sacarle un virus, como si fuera el virus del COVID, no manches, bueno, con cara de como, como así, como de, ahorita vas a ver, mendigo virus, ¿verdad? tallele y tallele a la pantalla, luego se pasa al tablero, y así le sigue, y sin parar, le echaba su chorro de agua, y toda la cosa, no manches, sin saber, pues, que la estaba dejando, inservible, ¿verdad? Cualquiera se preguntaría, ¿por qué el compita, ¿verdad? En vez de correr a rescatar su compu, mejor estaba grabándola, pero bueno, tal vez ya hacía rato, que ya la había mojado, y pues, ya no había nada que hacer, ¿quién sabe? Si quieren ver el video, también este, vayan a buscarlo, en, arroba, Aarón, Yera, pero es con doble A, y con doble A, dos veces, o sea, la A de Aarón, y la A de Yera, con Y, en TikTok, no se alcanza a ver, cuando la abuelita, está tendiendo al sol, la laptop, ¿verdad? con dos ganchos de ropa, pero solo con ver los primeros segundos, pues ya, ya te duele bien gancho, ¿verdad? Ver el jabón escurriendo, del estropajo amarillo, que trae la ñora, no manche, Aarón, el vato, pues el nieto, escribió, ay, tenía mi tesis, o sea, el vato había hecho su tesis, ahí, toda la, no, y también, pues dijo, que le dejó su laptop, mira, rechinando de limpia, pero oliendo, a jabón foca, chale, mancha de mole, la neta, bueno, cada, pues ni modo, ¿verdad? Ni modo, las abuelitas así son, si no las explicas, pues, ¿verdad? No manches, bueno, y en España, en España, un youtuber, le está cayendo gordo, a medio mundo, por manchadito de mole, resulta, que el vato se enojó, porque en un restaurante, al que fue a comerse unas empanadas, al final, le cobraron, ¿verdad? Y como él está acostumbrado, a nunca pagar, pues no hombre, pues se enchiló, se enchiló, y no con salsa, porque ahí ni le ponen picante, se enojó, porque la mesera del negocio, un negocio que se llama, Atapa do Barril, así se llama, es como brasileño, le pasó la cuenta, de menos de tres euros, pero, a este le, dolía el codo, ¿verdad? Pues te digo, acostumbrado a que todos le regalen, resulta que el influencer, ¿verdad? que dicen que es muy conocido, yo la neta nunca lo había oído, pero se llama, Borja Escalona, andaba grabando un video, para sus redes sociales, cuando de repente le llegó un olor así, rico, ¿verdad? Ay no manches, ya que huele ahí, decidió meterse al restaurante, y pidió, pues unas empanadillas, ¿verdad? No hombre, hasta tomó una foto, y la posteó en sus redes sociales, confiado, ¿verdad? de que era gratis, pidió otra, y otra, a ver, ¿me dan por favor una de queso? Ah, sí, ¿cómo no? y no quiero una de queso, que también trae espinaca, sí, por favor, y así, al final cuando se levantó de la mesa, extendió la mano, pues para agradecerle a la mesera, muchas gracias, oiga, le extendió la mano, quien en vez de contestarle con un apretón, la morra, le puso la cuenta, ¡zas! ¿verdad? y un dulcecito de menta, órale, ay, el influencer la vio, ¿verdad? extrañado, y le dijo, no, 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 espérate, espérate, tú, tú no comprendes, yo soy Borja Escalona, y soy influencer famoso, pues yo soy Malena Mendoza, le dijo, yo soy Malena Mendoza, y soy mesera, famosa también por cobrar hasta el último centavo a todos los clientes que se quieren pasar de listillo, así le hizo, más o menos porque, porque, es española, el influencer, se aventó un carcajadón, tipo como, tipo como el malo de la novela, ¿verdad? ¡Oh, ho, ho, así, ah, no, es como Santa Claus, bueno, no, así, jajajaja, pues entonces voy a tener que pasar la cuenta de mi post, ¿verdad? de que acabo de subir en mis redes sociales, y ese te va a salir un poco más caro, porque yo cobro dos mil quinientos euros, dos mil quinientos euros por cada post que yo pongo, post, le dijo ella, post, aquí, nadie le pidió que subiera ni bajara nada, así que órale, a pagar, le dijo, a pagar, ¿verdad? muy a su pesar, el compa pagó, pagó sus tres y medio euros, pero juró venganza, juró venganza, y lo cumplió, comenzó a pedirle a todos sus seguidores, que pusieran malos reviews, o sea, como comentarios gachos del restaurante, en Google, ¿verdad? y pues para, pues para que les bajen los ratings del lugar, y todo, para que digan, ah, qué gacho sabe, y así, aunque muchos le hicieron caso al vato, otros más bien lo criticaron, ¿verdad? porque la mesera no estaba haciendo nada malo, solo estaba cobrando por sus servicios, ¿verdad? pero, como a este compa, ya les conté, le había funcionado el truco ese, de en todos lados, ¿verdad? pues no esperaba que aquí, se iba a tener que poner un peluquín, que se puso, un buen peluquín, se puso, y a pagar, se ha dicho, ¿verdad? tuvo que pagar la cuenta, como toda la gente, bueno, que hay gordos, algunos se dan, la neta, pero bueno, no estaría mal, que a uno le regalaran también, ¿verdad? a donde vaya, lo critique a uno, pero que tal que, a uno también le pasara, ¿verdad? bueno, pues ya ya me voy a desafanar, pero no olviden mandarme sus historias, que se encuentren en el internet, ¿verdad? historias del barrio, a, arroba, el morro oficial guión bajo, el morro oficial guión bajo, en mi instagram, para cotorrearlas aquí, en, barrio, el podcast de su compa el morro, bye, b e s, aksique, b e s, Gracias.